Hola y bienvenido a Más Que Rico, hoy te enseño a hacer churros caseros. Este delicioso postre es muy sencillo de elaborar. ¿Qué vamos a necesitar? Pues la misma cantidad de harina que de agua, puede ser cualquier harina. En este caso voy a usar dos vasos de harina y van a ser la misma cantidad de agua, o sea, dos vasos de agua. Dos vasos de harina, dos vasos de agua. Una pizquita de sal, que ya la tengo aquí. Y un poquito de mantequilla. La mantequilla es opcional. Hay quien no prefiere solo con harina, agua y sal. ¿Qué otra cosa vamos a necesitar? Una churrera. No tiene que ser profesional, porque precisamente lo que queremos es hacerlo en casa. Pero con uno así de este tipo, nos va bien. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Pues vamos a poner el agua a hervir. Así que, vamos allá. Ponemos en un cazo a fuego alto a hervir los dos vasos de agua. Agregamos la pizquita de sal. Y 30 gramos de mantequilla. Removemos un poco para que se mezclen los ingredientes. Justo cuando empiece a hervir el agua, apagamos el fuego y le añadimos de golpe la harina, que es la misma cantidad de agua que ya les había explicado. Seguimos mezclando hasta integrarlo bien. Y cuando se haya enfriado un poco, lo pasamos a la mesa para amasarlo un poco. Yo lo he pasado aquí a este bol para que se enfríe mejor y más rápido. Y una vez que se haya enfriado un poco, pues lo amasamos aquí dentro un poquito. Y si es necesario, pues lo pasamos a la mesa. En este caso, creo que no va a ser necesario pasarlo a la mesa. Porque, bueno, tiene buena ya consistencia y no es necesario. Está un poquito caliente todavía, pero se puede manipular bien. Obviamente con las manos bien limpias o con guantes. Bueno, lo voy a sacar para que me puedan ver la consistencia de la masa. No es pegajosa, no es dura, queda blanda, está muy bien. Hacemos un cilindro un poquito más fino de la churrera que tengamos para que pueda entrar fácil. Y una vez que lo tenemos, pues solo nos queda ponerle una churrera. Esta churrera es un poquito pequeña, pero está bien. Ahora lo que debemos es comprimirlo bien para que no tenga aire o al menos tenga lo menos posible. Así que, bueno, le vamos añadiendo de pedacito en pedazo. Pueden ver la consistencia, que no es pegajosa. O sea, no se pega, está muy bien. Pues una vez que ya lo tenemos bien colocado dentro, ponemos bien la churrera. Y solo nos queda, pues, girar. Podemos hacerlo, sacar uno largo y después replicamos todo a la misma medida o similar. Voy a hacerlo enrollado, como ustedes prefieran. En este caso voy a hacer uno largo. Voy a picar por aquí. Ha quedado la masa perfecta. Es una churrera pequeña, pero bueno, ya les diré luego cuánto sale con esta medida. Lo picamos más o menos de largo de 10 centímetros. Ya eso es esa preferencia de ustedes. Lo importante es que tiene que quedar bien la masa. Y que sea una churrera, al menos semi-profesional. Para que no salgan bien y no tengan mucho aire dentro. Pueden ver más o menos el tamaño, unos 10 centímetros. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a freírlo con el aceite bien caliente. A fuego alto le ponemos aceite. Y lo dejamos calentar bien. Para saber cuando está bien caliente, le dejamos caer dentro un pedacito de la masa. Y cuando ya empiece a flotar, pues lo sabremos que está bien caliente. Como vemos, ya se están moviendo, quiere decir que ya está flotando. Quiere decir que ya el aceite está bien caliente. Así que podemos comenzar a freír los churros. Vamos a freír los churros. Vamos a freír los churros. No prefieren comer con azúcar. Así que estén todavía mojaditos de aceite para que se le pegue bien el azúcar. O lo podemos poner en un plato con un papel de cocina para que absorba bien el aceite. Y luego comérnoslo con chocolate derretido. Pero ya es a gusto de ustedes. En mi caso los voy a hacer con azúcar. Luego haré un poco también con chocolate. Pues pueden ver cómo nos han quedado. Han salido 23 churros de aproximadamente 10 centímetros de tamaño cada uno. Es tan crujiente como lo van a ver. Se pueden comer así con azúcar que son muy deliciosos. O ahora que viene el invierno con un poco de chocolate caliente. Vamos a ver cómo están. Delicioso. Churros caseros.